El anuncio del regreso de Lucas Victoriano a la Liga Nacional sacudió la semana y nos da la excusa perfecta para esperar la avenida del Tucumán o Buenos Aires con una breve recorrida por tres de sus momentos más importantes. Número 3 Lucas fue reclutado por Julio Lamas para jugar en Olimpia de Venado Tuerto donde integró un equipo histórico con nenes de la talla de Vichicampana, Jorge Raca o Sebastián Uranga, su padrino deportivo. Con ellos, festejó un título de la Liga Sudamericana y otro de la Liga Nacional en la recordada final a siete partidos contra Atenas de Córdoba, definida en Venado Tuerto en 1996. Es el caloncillo, mira. ¿Ya está? ¿Todo el año? Está, todo el año. Ya fue. Ya, chete, tiene un campeonato y hay que dejarla. Número 2 Después de tres años de Liga, el Real Madrid puso sus ojos en el Tucumano y le abrió las puertas de la Casa Blanca, donde siguió haciéndose amigotes. Le pedían la pelota nada menos que un ya estelar de Jean Podiloga y el consagradísimo Alberto Herrero. Las expectativas eran máximas, pero las críticas también lo serían. En la parte deportiva, el salto fue muy grande y aunque el talento siempre estuvo ahí, la adaptación fue bien dura. Soy consciente que tengo que mejorar mucho, sé que he mejorado un montón también en defensa, pero creo que esa fama ya de mal defensor debería sacármela, pero bueno, no hablando, sino en el campo, ¿no? Número 1 Victoriano creció liderando a la generación dorada, aunque para 2002 ya había pasado el mando a otras manos, al menos en la parte deportiva. De todos modos, fue parte del equipo que conmovió al mundo y se colgó la medalla de plata en Indianapolis. Yo quiero pensar en la medalla de plata, ¿no? Es decir, he ganado la medalla de plata y es muchísimo para nosotros. Creo que a poca gente le gusta festejar el segundo puesto, ¿no? Pero si lo miramos, yo creo que cuando irá pasando el tiempo no me van a dar cuenta de que esa medalla de plata es mucho para los argentinos. ¡Gracias!